¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien y pues en el vídeo de hoy vamos a hacer una botana. Les voy a mostrar, les voy a compartir una idea de una botana. Entonces empezamos el vídeo. Vamos a necesitar pan blanco. Jamón. Queso. Jamón. Un panito para aplanar. Si pueden conseguir un vasito que está en este vídeo. Algo que sirva para aplanar. Cajita. Paté. Paté, 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 paté. Paté. Y pues empezamos. Paté. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video de hoy! Espero que la hagan, queda muy rica Nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!